Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de varias noticias de Brian Bello, de Hansen Robles, también de Chris Sale y claramente de Sander Bodgars porque al parecer hay un equipo de la liga nacional que estaría siendo el favorito por encima de los Red Sox para firmar al shortstop Sander Bodgars en la agencia libre. Pero recuerda que si te suscribes, dejas tu like, activas esa campanita, me ayudas demasiado a seguir haciendo este tipo de videos y apoyas demasiado al canal. Pues bueno, vamos a comenzar hablando de Chris Sale porque con información de John Morozzi, el manager Alex Corral le mencionó a John Morozzi en MLB Network Radio que Chris Sale podría regresar tan pronto como la siguiente semana a los Medias Rojas de Boston, siempre y cuando su última apertura de rehabilitación sea buena. Se espera que Chris Sale lance 6 innings y en caso de que lo consiga, estaría de vuelta la siguiente semana. Si Chris Sale no consigue esto, si sale, pues no sé, en el primero o segundo inning, pues claramente se atrasaría su regreso a los Medias Rojas de Boston. Pero bueno, como ha estado Chris Sale que ha andado muy efectivo y ha andado muy bien, pues tendría que ser una sólida apertura de Chris Sale para que regrese. Chris Sale podría regresar contra los Reyes o los Yankees de Nueva York, que sería genial tener de regreso a Chris Sale ante los Yankees de Nueva York. Pues bueno, comenzamos justamente hablando ahora de Sander Bodgar porque informó Bob Nightingale de USA Today que los Cubs de Chicago serían equipo favorito para firmar al shortstop de los Red Sox, Sander Bodgar la siguiente temporada. Un equipo de los Cubs que esta temporada 2022 intentaron firmar a Carlos Correa, le hicieron una mega oferta a Carlos Correa, al final el puertorriqueño terminó rechazando a los Cubs porque él no quería ir a un equipo de reconstrucción. Y al inicio de la temporada justamente también mencionaron varios insiders que los Cubs y el mismo equipo de los Phillies van a buscar ya sea a Trey Turner, Sander Bodgar o a Carlos Correa en caso de que salga de su contrato con los Twins. Y bueno, varios ejecutivos dicen que los Cubs serían los favoritos y que en caso de que Boston no haga nada, los Cubs se terminarían llevando a Sander Bodgar. Claramente el equipo de Chicago le daría un buen contrato que no se sabe si serían esos 30 millones que tanto quiere Sander Bodgar. Pero yo sigo pensando que los Red Sox son los favoritos, que Boston tiene todo para quedarse con Sander. Nada más es cuestión de que Bloom pues llegue a un acuerdo con Sander. No pagarle 30 millones porque yo creo que Sander no vale 30 millones sino algo como 25, 26. A lo mejor garantizarle más dinero en su contrato, un contrato corto. Porque también hay que recordar que Marcelo Mayer puede debutar en el 24-25. Y bueno, otra cosa que también mencionan que es muy importante es que la actual gente general de los Cubs, Jade Hoyer, era parte de la oficina de los Medias Rojas cuando firmaron a Sander Bodgar como agente libre internacional en el 2009. Por lo cual claramente Hoyer lo conoce perfectamente y pues Sander Bodgar lo conoce perfectamente por lo cual los Cubs son colocados como equipo favorito. Pero a mí en lo personal no me disgustan los Cubs para Sander Bodgar. Yo en lo personal quiero que se quede, quiero que se retire aquí. Pero pues si no llegan a un acuerdo no me disgustan los Cubs para Sander Bodgar. Bueno, vamos a comenzar hablando también de Michael Wacca porque han informado recientemente que Michael Wacca al parecer estaría bien. Hay que recordar que este hombre estaba pautado para jugar contra los Royce de Tampa Bay el día lunes. Pero fue descartado luego de quejarse de tener brazo pesado. Eso que pues bueno sabemos que es malo para los pitchers porque cuando tienen brazo pesado o brazo muerto no rinden. Por ejemplo Max Scherzer con los Dodgers tuvo brazo muerto y pues no rindió como se esperaba en los playoffs. Pero bueno al parecer Michael Wacca se está recuperando rápidamente, volvió a lanzar el día martes y está programado el día de hoy para tener una sesión de bullpen. En caso de que todo salga bien Michael Wacca podría estar enfrentando el día viernes a los Yankees de Nueva York en el Fenway. Y hasta el momento la posible rotación de Boston, ya les voy a hacer un video de la rotación de Boston contra los Yankees de Nueva York estaría así. Josh Wyckowski el novato que sería algo espectacular verlo lanzar ante los Yankees. Ahí se va a ver de qué está hecho Wyckowski. Michael Wacca en caso de que esté sano, un pitcher no definido que podría ser a lo mejor Chris Sale u otra oportunidad a Brian Bello o no ser Conor Siebel, Conor Crawford o Nate Diobaldi en caso de que vuelva. Y Nick Ponches Piveta. Todavía no está bien definido, ya cuando esté definida la serie contra los Yankees yo les estaré subiendo un video tanto en este canal y en el de Luis Sports dando los abridores de Boston y de los Yankees. Y bueno Michael Wacca que ha sido una sorpresa en la rotación de los Red Sox, actualmente marca de 6 y 1 con una efectividad de 2.69 en 3 aperturas. Y bueno el día de ayer el equipo de los Mediarrojas de Boston han tomado la decisión de dejar para asignación a su relevista Hansen Robles. Un Hansen Robles que nunca fue lo que se espada con Boston. Desde la temporada anterior que yo como refuerzo junto con Austin Davis fue una tremenda decepción. Un tipo que tiene pues mucha fuerza, mucha velocidad pero no tiene colocación en sus lanzamientos. Da muchísimas bases por bolas y es un hombre incapaz de llegar en una situación de peligro y hacer el trabajo. Ahora Hansen Robles pues bueno tiene la decisión de quedarse en la AAA de los Red Sox o tiene la decisión de ser agente libre. O esperar que algún equipo lo tome de las Wavers de los Mediarrojas de Boston. Para esto equipo de Boston pues le han hecho un espacio al joven Brian Bello que va a iniciar el día de hoy ante los Reyes de Tampa Bay. Y pues bueno Hansen Robles como les digo no fue la gran cosa. Un tipo que inició muy bien la temporada y después se fue cayendo y ya. O sea Hansen Robles pues no podía con la presión. La presión lo absorbió y no funcionó. Cuando inició la temporada Hansen Robles tuvo una efectividad de 0.93. La verdad a mí me sorprendió demasiado. Pero desde el primero de mayo tiene una efectividad de 9, 15 carreras en 15 entradas. Además desperdició 5 salvamentos y dio 12 bases por bola. Pues bueno se cayó. Y bueno para cerrar el video de hoy el día de hoy debuta el megaprospecto de Pichot de los Mediarrojas de Boston. Brian Bello ante los Reyes de Tampa Bay en el Fenway Park contra Corey Kluber. Y pues bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto.